Instituciones públicas y privadas de MOCA han llenado la agenda con actividades dedicadas a las mujeres emprendedoras en el mes de marzo. Esta vez fue inaugurado el Paseo de la Mujer Visionaria en el sector José Horacio Rodríguez, dedicada a Dulce Giménez, por su ardua labor en el ejercicio del periodismo. Doña Tata en el sector educativo, la profe Lala, Altagracia Cabrera, Gilda Gómez y la señorita Virginia. Todas desempeñaron en actividades altruistas que comprometen a la sociedad a reconocerla. Con el remozamiento de este tramo, pueden quedar inmortalizados los nombres de mujeres de la talla de la periodista Dulce Giménez, Doña Tata, la profe Lala, Altagracia Taveras, Gilda Gómez y la señorita Virginia, quienes fueron un bastión en las áreas que se desempeñaron y es justo y merecido que se les reconozca. Adpiro a que sobre todo la generación más joven emule la trayectoria de estas mujeres que dedicaron su vida a prepararse, a estudiar y más que nada a valorarse como mujer, dando fruto en pro del desarrollo y marcando positivamente la vida de quienes le conocieron. El paseo de las mujeres es una recordación eterna a su justa labor y hoy ante sus familiares y el pueblo mocano me honro en inaugurar con todo respeto y admiración. Felicidades a todos los familiares y allegados, a estas sobresalientes damas del pueblo mocano. Un abrazo a cada uno de ustedes y realmente sigan las mujeres que están aquí dando ejemplo como lo hicieron esas cinco damas que vamos hoy a distinguir junto con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. El presidente de las juntas de vecinos del barrio José Horacio Rodríguez valoró la importancia de haber seleccionado su comunidad, recetando que sus mujeres también han jugado un papel importante y que son un ejemplo en la ciudad de Moca. El barrio José Horacio le da la gracia y la bienvenida a cada uno de ustedes. Me es un placer representar a este barrio con personas de esa alta dignidad en que son ustedes. gracias al ayuntamiento que ha tomado en cuenta nuestro barrio para traer algo tan importante aquí. Es posible que hayan personas de las que están hoy en las tardas que no les conocemos porque eso es la vida y para otro o para uno las cosas, pero por manos de nosotros a través del estudio todos pasamos por ella, aquí tengo muchos compañeros, muchos compañeros que estudiamos con profesoras actuales que estuvieron con nosotros enseñando el pan de la enseñanza.